El ejército ucraniano se rindió en masa cerca de Kupyansk. Cerca de Kupyansk, soldados de la Brigada 54 de las Fuerzas Armadas de Ucrania se habrían rendido voluntariamente. Sobre este incidente habló un representante del primer ejército de tanques de la Guardia del Grupo de Fuerzas Occidental. Los soldados ucranianos capturados confirmaron que decidieron rendirse cuando las tropas rusas penetraron en sus posiciones enfatizando, queremos vivir. Este incidente es otro más de una serie de incidentes similares ocurridos en el frente durante las últimas cuatro semanas. El Ministerio de Defensa ruso Sergei Shoigu habló anteriormente sobre el creciente número de casos de rendición voluntaria de militares ucranianos debido al deterioro de su estado psicológico. El Ministerio de Defensa ruso también destacó que se observa una moral especialmente baja entre las tropas ucranianas en las direcciones occidental, Soledaro, Vahmut y Sur de Donetsk. Ucrania perdió cinco tanques Leopard a dos cerca de Robotino en una semana. Desastre total para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido cinco tanques Leopard 2 a 4 en la zona de Robotino en la región de Saporosie. Estas pérdidas fueron especialmente notables dado que muchos de estos vehículos de combate no estaban equipados con protección básica contra vehículos aéreos no tripulados. Anteriormente, ante la amenaza de los drones kamikazes, la parte ucraniana aparentemente no tomó medidas para proteger adecuadamente sus tanques. Por el contrario, los tanques rusos durante la ofensiva de Akvitka demostraron protección contra los vehículos aéreos no tripulados, incluidos métodos como marquesinas sobre la torreta. Actualmente, Ucrania ha perdido una cuarta parte del número total de tanques Leopard 2 a 4 recibidos. De los 40 vehículos entregados, 10 fueron destruidos, la mitad de ellos en los últimos siete días. Esto indica serios problemas para garantizar la protección y el funcionamiento de dicho equipo. Los tanques alemanes Leopard enviados a Ucrania llegaron con el cartel de ser invencibles y supertanques, que iban a destrozar a las fuerzas armadas rusas y también iban a demoler a los tanques rusos que los consideraban inferiores. Pero la realidad de los hechos demostraron todo lo contrario. Los tanques Leopard están siendo pulverizados y las fuerzas armadas de Ucrania los mantienen bien resguardados, así como los tanques Challenger británicos. Ucrania decide cortar el gas a Europa. ¿Por qué lo hace y cuáles serán las consecuencias? Ucrania no tiene intención de prorrogar el acuerdo sobre el tránsito de gas ruso a Europa que expira a finales de 2024. Declaró el jefe de la empresa ucraniana Naftogaz, Alexei Chernyshov. Esto sucede al tiempo que los países europeos viven una crisis energética por los altos precios de combustibles tras las sanciones impuestas contra Rusia. Este acuerdo finalizará a finales de 2024. No iniciaremos la continuación de este tránsito. El contrato terminará y el tránsito se detendrá, indicó Chernyshov. De acuerdo con el jefe de Naftogaz, Ucrania no necesita ahora el suministro de gas de Rusia y garantiza su tránsito únicamente para apoyar a los países de la Unión Europea, sobre todo a los que no tienen salida al mar. En sus palabras, no hay otras razones para el tránsito. Chernyshov recordó las intenciones de la Unión Europea de dejar de consumir combustible ruso para 2027, mientras que Ucrania, según él, quiere que esto ocurra cuanto antes y pretende acelerar a Europa. Con tales acciones, Kiev chantajea a Europa para recuperar la atención y los volúmenes anteriores de suministros de armas, indicó el asesor del jefe de la República Popular de Donetsk, Jan Gagin. Ucrania nunca ha sido reacia al chantaje y ahora lo será sobre el gasoducto con el hecho de que Europa no recibirá gas ruso gracias a esta no renovación del acuerdo. Ucrania intenta con todas sus fuerzas volver a llamar la atención de Estados Unidos y Europa para continuar con los mismos tramos de dinero y ayuda militar a costa de los cuales vive la cúpula ucraniana desde hace varios años, explicó Jagin. ¿Qué consecuencias tendrá la ruptura del acuerdo de tránsito de gas entre Rusia y Ucrania? En cuanto a las consecuencias, la ruptura del acuerdo provocará un aumento de precios en el mercado energético mundial, afirmó en una entrevista a Lenta.ru, el principal analista del Foro Nacional de Seguridad Energética, Igor Kuchkov. Los volúmenes de tránsito ya son pequeños, pero perderlos significa provocar una escasez adicional de gas en el mercado europeo y hacer subir los precios. No decimos que Europa se vaya a congelar sin el gasoducto ucraniano, pero será un factor de crecimiento de los precios, destacó. Recordó que el contrato para el tránsito de combustible ruso a través de Ucrania expira el 31 de diciembre de 2024. Al mismo tiempo, el experto sugirió que el tránsito se interrumpirá y en el primer trimestre de 2024, Kuchkov señaló que Washington desempeñará un papel importante en este proceso, ya que al empujar a Kep a dar ese paso, quiere expulsar por completo a Moscú del mercado del gas en Europa. Los europeos en su conjunto se enfrentaron a una grave crisis energética provocada en muchos aspectos por las sanciones contra Rusia debido a su operación militar especial. El presidente del país euroasiético, Vladimir Putin, subrayó que su estado sigue suministrando combustible a los países europeos y pagando el tránsito de gas a Ucrania porque tenemos que cumplir con nuestras obligaciones para con nuestras contrapartes, señaló. Aunque Kiev calificó a Moscú de agresor, no se negó a recibir el pago por el tránsito. Por otro lado, AMLO estima que remesas en México rebasarán los 63 mil millones de dólares al finalizar el año. Debido al crecimiento de las remesas en los últimos meses, es muy probable que estas rebasen los 63 mil millones de dólares al finalizar 2023, estimó el presidente de México Andrés Manuel López Obrador AMLO. El pasado 2 de octubre, el Banco de México, Bancico, dio a conocer que durante agosto se recibieron en el país 5 mil 563 millones de dólares, que representa un alza de 8,6% respecto al mismo periodo del año pasado. En 2022 se recaudaron 5 mil 122 millones de dólares, con un crecimiento anual de 7,9%. Ante el anuncio del Banco Central del país latinoamericano, el mandatario felicitó a los mexicanos que viven en el extranjero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!